El astro del fútbol brasileño Ronaldinho visitó el Estadio Centenario de Morelos acompañado del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado. Allí participó en una exhibición en la que la magia que lo caracteriza con los pies estuvo presente. Allí cuando le preguntaron sobre Lionel Messi, no se mostró de acuerdo con el calificativo del mejor de la historia. A mí no me gustan las comparaciones, hay muchos, ¿no? Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Romario, creo que cada uno ha sido el mejor en su época. Ronaldinho en sudadera y bermudas peloteó cerca de 20 minutos para después pasar al palacio de gobierno en donde tuvo una cena privada con Cuauhtémoc Blanco.